Personajes célebres El espacio que enmarca la existencia de hombres y mujeres quienes con sus acciones e ideas han forjado la historia de la humanidad Demostrando sus conocimientos hoy compiten Víctor Manuel Mejía y Martín Eugenio Rodríguez ambos en su primera semana Buena suerte y adelante Daniel Gracias Tony Estaba pensando Ustedes ambos, tanto Martín como Víctor trabajan, Víctor trabaja en Intuza y Martín trabaja en el Instituto Nacional de Ciudad Arce Ustedes trabajan con clips Estaba pensando el montón de cosas que se puede hacer con clips Dígame, ustedes en momentos de ocio no me ponen a desarmar clips ¿Nunca te ha pasado? ¿Cómo no? Se puede hacer un pequeño rompecabezas ¿Con clips? Con clips Así, ¿no? Y tú Martín no te has puesto nunca a desarmar clips en momentos de no tener nada que hacer ¿Cómo no? A formar heces o si no a hacer cadenas Cadenas Bueno, entonces son más extravagantes que yo porque yo solamente me lo había deformado nada más Hacer rompecabezas con clips Se puede O sea que el tiempo libre de ustedes es bastante No, desde el momento que están aquí por supuesto participando en personajes célebres Eso implica que el tiempo libre lo tienen que ocupar en estudiar y aprender la vida de grandes personalidades Ellos están participando ambos en su primera semana porque la semana anterior como ustedes recordarán Clasificamos ya a Moisés Amadeo Serrano como nuestro campeón ganador en personajes célebres Pues hoy tenemos la oportunidad de que dos nuevos participantes vengan a enfrentarse a esta primera semana Pero muchísima atención porque ahora la mecánica de premios de personajes célebres Es muy diferente a lo que habíamos tenido la oportunidad de hacer en las épocas anteriores Hoy aquí en personajes célebres nuestros participantes pueden ir ganando premios Uno por cada semana que se vayan agenciando a su favor Y por supuesto posteriormente soltarlos si quieren optar a seguir a una siguiente semana El tope máximo son cinco semanas y los premios son los siguientes Estos son los fabulosos premios para los ganadores de personajes célebres Primera semana esta magnífica radiograbadora Segunda semana una utilísima máquina de escribir Tercera semana este precioso minicomponente Cuarta semana un televisor blanco y negro de 14 pulgadas Y para la quinta semana este sensacional televisor de 14 pulgadas a colores O sea que nuestros participantes pues pueden ir agenciándose cada uno de estos premios Por semana e irlos dejando al momento de tomar un premio Y la oportunidad de pasar a la siguiente semana Por ejemplo imaginemos el caso de quien gane en esta ocasión Ya fuese Víctor o fuese Martín De inmediatamente después de terminar la sección Deciden si se quedan con el premio de primera semana Que es una preciosa radiograbadora O pasan a dejar la radiograbadora Y optar a la máquina de escribir Que les va a dar la oportunidad de llegar al derecho segunda semana Y así posteriormente hasta completar Ese precioso minicomponente Tercera semana Televisor blanco y negro cuarta semana Y quinta semana el televisor de 14 pulgadas a todo color Estamos entendidos en eso Vamos a conocer de inmediato ya a nuestros participantes Tenemos por aquí con nosotros a Martín Eugenio Rodríguez Se da 31 años Es licenciado en Educación Estudia en el Instituto Nacional No, trabaja en el Instituto Nacional de Ciudad Arce Y en el Instituto Tecnológico Salarue En el de Ciudad Arce es profesor de Matemática Y subdirector Y subdirector del colegio Y en el Instituto Tecnológico Salarue Es profesor de Planeamiento Educativo Esa materia es nueva ¿Qué viene significando? Esa materia es aplicada a todas las asignaturas A los estudios sociales A la matemática ¿Sería como métodos de estudio? Algo así Qué bonito O sea, ¿cómo planificar la enseñanza A los que están estudiando para profesor? No, decía porque es... ¿A qué nivel se da? A nivel de... Son estudiantes de docente 1 De docente 1, ya No, porque cuando yo me gradué de bachiller el año pasado De plano no he estado esa materia Es lo que me tenía a mí un poquito intrigado, ¿verdad? Joby, el fútbol, Martín ¿Qué puesto? Defensa, BAC Central BAC Central ¿Y fanático de algún equipo en lo particular? Ah, de la Alianza Pobrecito ¿Lo eliminamos ya o lo dejamos participando? ¿Qué onda? Aquí tenemos a Víctor Manuel Mejía Quien es también profesor Profesor de qué materia, Víctor? Profesor de primero y segundo ciclo de educación básica Educación básica O sea, abarcando todas las materias ¿Verdad? 31 años tiene Al igual que Martín Él trabaja en Intusa, ¿verdad? Exacto ¿Y qué es Intusa? Intusa es una compañía Que se dedica a la producción de tubos PVC Para la construcción Y todo lo que se refiere a instalaciones de sistemas hidráulicos También le gusta el fútbol ¿Y qué? ¿Pero jugar o verlo? Jugar ¿Y verlo? ¿Qué posición? Puntero derecho Puntero derecho El... Sería el... Cuando existía antes la numeración es el 7 El puntero derecho es el 7 El centro delantero es el 9 Y el puntero izquierdo es el 11 ¿Verdad? ¿Fanático de qué equipo? Nacional, ninguno Nacional, ninguno Exacto Bueno No, pero ¿por qué? Bueno, mejor A mí se me hace que ha sido aliancista Pero dijo ninguno por las dudas Ok, estamos listos ya para comenzar con esta jornada de personajes célebres Son 5 personajes célebres 2 minutos para cada uno de ellos Comienza Víctor al sonido del Ding Dong con la primera pregunta Hombre o mujer Hombre Antiguo o contemporáneo Contemporáneo Vivo o muerto Muerto Europeo o americano Europeo Político o civil Civil Ingles o francés Ninguna alternativa es válida Escritor o músico Pues ese escritor a pesar de que no fue su ocupación principal Se le conoce más por otra rama que él tuvo Martín Italiano o español Español Víctor Paso Regresamos ahora con Martín Artista o religioso Artista Víctor Escritor O poeta Pues escritor como te decía pero no siendo su ocupación principal Regresamos con Martín Es actor o director de cine Pues director de cine Víctor Luis Buñuel Luis Buñuel Hágame sonar primero la lampanita que Luis Buñuel Luis Buñuel en efecto Ahí está Luis Buñuel en el personaje célebre Número uno que es primer acierto para Víctor Director cinematográfico español Que nace en Madrid en el año de 1900 Entró en contacto con Dalí y con los miembros de la generación del 27 Y organizó los primeros cine clubs de España En 1923 se estableció en París Donde siguió cursos cinematográficos Dentro de sus obras más conocidas La Edad de Oro El Ángel Exterminador La Vía Láctea El Discreto Encanto de la Burguesía El Fantasma de la Libertad Y otros más Muy bien Primer acierto ya de inmediato para Víctor Manuel Vamos ahora con nuestro personaje célebre número 2 La primera pregunta es para Martín Al sonido del Ding Dong Hombre o Mujer Mujer Víctor Viva o Muerta Muerta Antiguo o Contemporanea Contemporanea Americana o Europea Americana Escritora o Pintora Ninguna alternativa es válida Estadista o Actriz Digamos, vamos a decir que ambas alternativas son válidas A pesar de que como actriz no se le conoció demasiado Sino que más bien tampoco como estadista específicamente Sino que involucrada en el mundo de la política Martín Eva Perón Eva Perón, correcto, ahí está María Eva Duarte de Perón Era nuestro personaje célebre número 2 Nace en 1919 Después de una juventud luchando en el mundo artístico Se casa con Juan Domingo Perón Llegando a convertirse en primera dama de la nación Y le descoya como una excelente política Que respalda totalmente a su marido en el poder Después de la destitución de este como presidente de su país en 1945 Y su confinamiento en la isla Martín García Es su esposa quien promueve una amplia campaña de agitación laboral Que originó el movimiento de los descamisados Los descamisados de Vita Perón Son muy conocidos En fin María Eva Duarte de Perón en efecto Empatado esto uno a uno De inmediato seguimos con Víctor Manuel Quien tiene la primera pregunta para el personaje célebre número 3 Hombre o mujer Hombre Antiguo o contemporáneo Contemporáneo Vivo o muerto Muerto Europeo o americano Europeo Civil o militar Civil Escritor o artista Ninguna alternativa es válida Inventor O descubridor Ambas alternativas son válidas Francés o alemán Ninguna alternativa es válida Italiano o inglés Inglés Naturista o explorador Ninguna alternativa es válida Víctor Paso Martín Creador de teorías O investigador Ambas alternativas son válidas ¿Sí? Charles Darwin No, lo siento mucho No es Charles Darwin Tenemos bloqueo en este momento para Martín Dos preguntas que podemos tener en la mano para Víctor Manuel Ferguson No, lo siento mucho y a no olvidarse del clink-clink Ok, tenemos bloqueo ahora para En este momento para Víctor Manuel el clink-clink en la lamparita Y tenemos ahora preguntas que pueden tener dos turnos Martín Sí ¿Físico o astrónomo? Ninguna alternativa es válida Segunda pregunta ¿Químico o bacteriólogo? Químico Revisamos ahora con Víctor Manuel No, lo siento mucho, no es Huck Tenemos bloqueo para Víctor Dos preguntas para Martín en los últimos segundos Primera pregunta afuera Segunda pregunta Terminan entonces los dos minutos Y el personaje que estábamos buscando era Lord Ernest Rutherford Quien fue científico británico Que aquí se da siempre el caso de las dobles nacionalidades Que usamos en esta sección Personajes en el domingo para todos O sea, se pone siempre la nacionalidad última que adquiere el individuo En este caso él nació en Nueva Zelandia Pero tomó la nacionalidad inglesa por adopción Nació en 1871 Sus investigaciones sobre el átomo y las radiaciones Son la base fundamental de la teoría atómica Logró el premio Nobel de química en 1908 Fallece en 1937 Y sus restos descansan junto a los de Isaac Newton En la abadía de Westminster ¿Westminster? ¿Westminster dice? ¿Es que no hay letra mía? ¿Westminster dice? ¿Segura? Bueno Celebre el número 4 La primera pregunta le corresponde en estos momentos a Martín Tenemos que esto está empatado uno por uno Ya ¿Hombre o mujer? Hombre ¿Vivo o muerto? Muerto ¿Antiguo o contemporáneo? Antiguo ¿Americano o europeo? Europeo ¿Escritor o militar? Escritor Además también militar ¿Inglés o español? Español Siglo XVII o XVIII Ninguna alternativa es válida ¿Víctor Manuel? ¿Francisco de Quevedo? No, no es Francisco de Quevedo Pero no nos olvidemos siempre de la cuestión de aquella Ok, bloqueo Dos preguntas ahora para Martín Eugenio ¿Participó en batalla fuera de España o solo en España? Solamente dentro de España y fuera de España También las más alternativas son válidas Sí Cervantes Saavedra No, no es Cervantes Saavedra Lo siento mucho Tenemos bloqueo para Martín Dos preguntas para Víctor ¿Francisco Franco? No, lo siento mucho, no es Franco Recuerden que estábamos buscando más bien un escritor Martín, dos preguntas son tuyas a continuación ¿Escribió novela o drama? Pues ninguna alternativa es válida ¿Es filósofo o sociólogo? Ninguna alternativa es válida Regresamos ahora con Víctor Manuel Garcilaso de la Vega Tampoco es Garcilaso de la Vega Tenemos ahora bloqueo dos turnos para Martín Eugenio Siglo 15 o 16 Ninguna alternativa es válida Es más para acá Vamos a darle la pista Siguiente pregunta Siglo 18 o 19 Siglo 19 Víctor ¿Pasó? Pasó, entonces regresamos, sí Espronceda Correcto, Espronceda Ese era el personaje célebre número 4 Que estábamos buscando José de Espronceda Nace en 1808 En Extremadura Es un auténtico romántico en su vida y en su obra En la cual se advierte una gran influencia de Byron ¿Verdad? Lírico brillante En muchos de sus poemas consigue efectos rítmicos de gran belleza y musicalidad Su vida fue turbulente, escandalosa Y su muerte prematura a los 34 años Perteneció a asociaciones estudiantiles de carácter revolucionario E intervino en varias conspiraciones Dentro de sus obras principales A la patria A himno de la inmortalidad A la canción del cosaco Y otros más Muy bien Esto se pone entonces 2 a 1 ahora a favor de Martín Eugenio Vamos ahora con un personaje célebre número 5 La primera pregunta es para Víctor Al sonido del ding dong Hombre o mujer Hombre Antiguo o contemporáneo Contemporáneo ¿Americano o europeo? Americano ¿Escritor o militar? Ninguna alternativa es válida ¿Estadista o pintor? Ninguna alternativa es válida ¿Suramericano o norteamericano? Norteamericano ¿Religioso o político? Vamos a darle el turno nada más a Víctor Manuel O sea, como dicen en Filadelfia Do not a jolot Es a jolot Le toca el turno al otro Vamos a ver ¿Qué dice Víctor Manuel? ¿Director o productor? ¿Me está refiriendo a cine? ¿A cine? Pues ambas alternativas serían válidas Aunque se les conoce más como productor Básicamente Martín ¿Es escritor además de productor? No Víctor Manuel ¿Stanley Kubik? No, lo siento Víctor Kubik Y no se olvide de apretar el artefacto Aquel que está allá Ok, regresamos Tiene bloqueo Dos preguntas ahora para Martín ¿Teatro o cinedrama? Cine Aunque no cinedrama necesariamente Segunda pregunta ¿Cine moderno o clásico? Cine moderno Regresamos ahora con Víctor Manuel Blake Edwards No, tampoco es Lo siento Blake Edwards Tenemos bloqueo Dos preguntas ahora para Martín Primera de ahí afuera Vamos a la segunda Estadounidense o mexicano Estadounidense Víctor Manuel Su turno de empatar Carlos Ponti No, tampoco Porque estábamos buscando Un estadounidense Tenemos bloqueo Los últimos segundos son suyos Martín Bueno, facilísimo de encontrar Y así facilísimo se perdió también Estábamos buscando Walt Disney En realidad Walt Disney Nace en 1901 En los Estados Unidos Su nombre original era José Guisao Zamora Guisao Zamora ¿Qué sería? ¿De padres españoles? ¿Ah? Creo que mexicanos Ah, bueno Nace en 1901 En los Estados Unidos Crea grandes personajes Como Mickey Donald Dumbo Bambi Varias más Dentro de sus obras La dama y el vagabundo Fantasía Los tres caballeros Fallece en 1966 Esto nos da de inmediato Martín Eugenio Como el primer ganador De esta nueva metodología De personajes cerebrales Martín La pregunta es la siguiente En este momento Yo te puedo regalar a ti La radiograbadora Que te acabas de agenciar Por cierto Y que nuestros televidentes Están viendo en estos momentos En sus pantallas O sea que Viene la pregunta de oro Al terminar la primera semana En tu liderazgo De personajes cerebrales ¿Te quedas con la radiograbadora O te animas a ir A una segunda semana A enfrentar a un nuevo desafiante Buscando el siguiente premio Que es una máquina de escribir ¿Qué opinas? Yo me voy La otra semana ¿A dónde? A la otra semana Ok Muy bien entonces Martín se enfrenta A un nuevo desafiante El próximo domingo En personajes célebres En búsqueda de La máquina de escribir Que es el premio Para segunda semana Y así lograr completar Todos los premios De cinco semanas En personajes célebres De Domingo para Todos Nosotros Seguimos con más Domingo para Todos En 1987 Rafael regresa a El Salvador Y la metamorfosis Y la metamorfosis continúa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!